Deberás mostrarle su necesidad a esa persona en algún momento de la vida. Tienes que tocar su misericordia y conciencia. Debes actuar como si lo necesitaras, incluso si no lo sientes. En ocasiones esa es la única forma. ¿Me está diciendo que debemos ser de esa forma? Así es, eso justamente. Lo que tienes que hacer es mostrarle todas tus necesidades y ya lo tienes. El problema es que yo tengo una postura. Sí, lo sé. Pero esa postura ya no es la misma. Necesitas retomar ese control. Mover los hilos otra vez. Actuarás como la indefensa averida. Sin Serjan, tú deberás mostrar que estás vulnerable y desprotegida. Una mujer rota. Eso haré. Eh, ¿podría cuidar a Mila esta noche? Por supuesto. Será todo un placer. Veo que encontraste solución. Si es así, se lo avisaré. Solo déjeme despedir de Mila y me iré, ¿está bien? Perfecto. Espera, una cosa más. Encontré esto en mi casa. A decir verdad, la sacaron de la bodega. Serjan solía usar esta cosa. Tomaba muchas fotografías. Ven, puedes conservarla. Muchas gracias, de verdad. Gracias. De nada. Ah, princesa, ven acá. Necesito que te quedes con la abuela dos días, ¿de acuerdo? Está bien, me quedaré. No quiero que la molestes. Ven, dame un beso. No quiero que te quedes con la abuela dos días, ¿de acuerdo? Dos personas de diferentes orígenes atrapan la felicidad al final, la cual lucha por mantenerlos unidos en una historia de ficción. Una guerra en contra de todo y en donde los bandidos se aferran a destruir. Se les olvida que en donde gobierna el amor y en donde prevalece la fe y la esperanza, no habrá nada que separe a los seres. Pero en esta historia los bandidos nunca serán tan inteligentes. Sus intentos no son tan duros y salvajes como en la vida real. Una vida que al final de todo regresa a lo que se cosecha. Debes tomar en serio a tu competidor siempre. Luchar y dejar atrás tu ego y permitirte tomar riesgos. Mujeres como Merve lo saben bien. Pero mujeres como ya aún no. Mujeres como 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 Mujeres. Gracias por ver el video.